Oración a San Ignacio de Loyola Querido San Ignacio de Loyola, acudo a ti por tu poderosa intersección. Mis enemigos se han multiplicado y son muchos los que actualmente me rodean. La mala intención está en cada esquina, mis amistades, en mi trabajo y a veces hasta en mi familia. Se han llenado de malas intenciones. Dice en las Santas Escrituras, en el Libro de los Efesios, que la lucha no es contra carne y sangre, no es contra personas, es contra ejércitos y potestades, contra principados en las regiones celestes. San Ignacio, quiero implorarte que me des las fuerzas necesarias para continuar. Por eso, mi lucha es en lo espiritual, con lo que opera detrás de esas personas, sembrándoles pensamientos. En la sensatez, pido alumbramiento y sabiduría divina, para estar seguro en cada paso que doy en mi camino. Así trabaja el enemigo, creando pensamientos y ideas sugestivamente, sutilmente, pero no lo dejaré, porque los pisaré, como el Arcángel San Gabriel algún día lo hizo, con la misma fuerza y voluntad. Por eso, ya ahora me revisto de la autoridad, que se me ha sido conferida como hijo de Dios, y impongo en el nombre de Jesús, que todo espíritu de maldad en contra mía se detenga. Cualquier espíritu de envidia, todo espíritu de chisme, todo espíritu de murmuración, en contra mía se silencia ahora. La malintención que se haya levantado contra mí, es desarticulada de inmediato. En caso de que vaya en contra de mis finanzas, quien me quiera robar, quien me quiera estafar, se sujeta en este momento. Si el enemigo viene por un camino a hacerme daño, por cierto, hubiera avergonzado. Toda lengua viperina, maliciosa, infructuosa, toda lengua que me quiera estancar, emudece actualmente. Todo plan que quiera acabar con mi reputación, mis planes y proyectos, es desarticulado en el nombre de Jesús. Me declaro libre, me libro con la sangre del Cordero de toda acechanza del enemigo, en el poderosísimo nombre de Jesús. Nombre sobre todo dado aquí en la tierra, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por haber escuchado esta oración. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube y dejar tus peticiones en los comentarios. Gracias, Esto se ha contado por noon.